Un lobo viajaba en globo con destino hacia París Y a un amigo le decía, en medio de su alegría Por favor quiero una foto, mientras en el aire floto Por favor quiero una foto, mientras en el aire floto La foto le fue sacada al lobo viajando en globo Y mientras él la miraba, con orgullo repetía Que linda foto en que floto Que linda foto en que floto Que precioso lobo en globo Que precioso lobo en globo Volar es maravilloso Me siento muy orgulloso Ha sido un viaje exitoso O sea, en medio de su alegría